Sí, bien. Bueno, señores, saludarlos. Primero, saludar a los muchachos de Santana, de los cuales me siento muy orgullosa. Me siento orgullosa porque ellos están unidos alrededor de un propósito. Tienen claras sus ideas, tienen claras sus ideales, y aman su ciudad, aman su comunidad, y yo creo que eso es lo importante. Bueno, pues en el proceso de campaña, nosotros hemos invitado a todos los candidatos a una majestuosa actividad que ellos organizaron, donde había un único punto. El único punto que interesaba en ese momento era que esta comunidad, por ser la más grande, inclusive del país, yo creo, porque tiene sobre 53 parajes, pues fuese llevada al distrito municipal. Hace muchísimo tiempo ellos explicaban que lo tienen en su corazón y que era el momento ideal para que ese sueño que ellos anhelaban se convirtiera en realidad. Habían hecho ya un estudio muy, muy desarrollado de todos los que componían Santana, y de verdad que cualquier legislador que ya lo tomara era muy poco lo que tenía que hacer, porque el cuerpo casi del tema estaba hecho. Bueno, pues entonces, en estos días estuvimos reunidos. Ustedes saben que para la provincia de la Altagracia, nosotros entendemos que vienen nuevos cambios y nuevos tiempos también, porque los legisladores, llámese senador y los cinco diputados, hemos decidido trabajar unidos para el desarrollo de nuestra provincia. Entonces, en esta reunión abordamos el tema Santana, distrito municipal, Villacerro, distrito municipal. Entonces, en esta tarde los reúno, porque nos vamos a llevar ya el trabajo que ustedes hicieron para darle forma. Entonces, desde mi oficina se le va a dar la forma, lo vamos a firmar los seis, el senador más los cinco diputados. Entonces, ya cada uno lo someterá a la agenda del Congreso, en las cámaras que nos toque a cada uno. De manera, pues, que ese es el motivo de mi visita aquí, en esta tarde, muchachos. Bien, muchas gracias, Aide. De verdad que nos sentimos más que satisfechos y complacidos. Se muestra una madurez política que nosotros, como jóvenes que estamos en lucha del desarrollo de nuestra comunidad, la recibimos con mucho beneplácito. Cuando decíamos aquella vez que lo hacíamos a lo inverso, nos referíamos justamente a eso, a que los tiempos han cambiado. Aquella vez nosotros les pedimos a ellos que una vez que llegaran, pues, obviamente, nos ayudaran a propulsar, a proponer, a impulsar en el Congreso esta iniciativa, este anteproyecto de ley. Y qué bueno que Aide hoy venga en buen dominicano a dar la cara, a decir, aquí estoy, vamos así con el proyecto, tenemos la siguiente, hemos tenido las reuniones, lo hemos conversado, y qué bueno que los demás, que aunque no hemos tenido comunicación directa con ellos, pero sí sabemos, el propio Hanle Melo nos contestó un tuit el día pasado, informándonos algo muy similar de que estaban trabajando en el proyecto en conjunto, pues, Santana se lo agradece. Nos sentimos muy regocijados con tu visita, y de verdad que envía, a través de ti enviamos a los demás legisladores el mismo mensaje de agradecimiento de que lo que allí se pactó, pues, sigue sobre la mesa y se sigue trabajando sobre ello. Sobre todo, yo le voy a agregar algo, y es que, miren, ustedes saben que los tiempos pasan rápido. Nosotros estamos viviendo tiempos como que vamos muy, yo no sé, vertiginosamente, pero lo que pasa es también que todo lo que pasa se conoce de una vez, el mundo lo conoce, y entonces, las noticias llegan de una vez, uno va creyendo que ya van los días pasando rápido y rápido, y bueno, ya, ahorita viene diciembre, se va un año, ahorita viene otro y cuando tú vienes a ver, entonces, yo vengo a decirle que en esta oportunidad no vengo a hablar a título personal, porque nosotros no buscamos protagonismo, sobre todo en mi caso, no quiero protagonismo, sino que lo que favorezca a un sector, ahí vamos. Yo vine hoy a buscarlo para desde mi oficina empezar a trabajarlo, para darle rapidez al asunto, pero no quiere decir, ay, de ella va la voz cantante, no, no tiene que ver eso, porque ya prometimos que los seis lo vamos a firmar, entonces, en ese sentido, ustedes pueden tener la seguridad que el proyecto, a cada uno le vamos a poner la misma pasión. De manera que, quiero enfatizar en eso, porque quizás el poco crecimiento de nuestro pueblo, en algunos asuntos, sea por esto, porque yo quiero sobresalir, quiere sobresalir el otro, no, aunque yo vine hoy, porque dispuse del tiempo para eso, porque llevamos una agenda súper apretada, no quiere decir en modo alguno, y repito esta parte ante la televisión, ante los medios nacionales e internacionales, que no quiero decir, ah, que me voy a robar el show por esto que vine adelante, no, nada que ver, porque una vez yo lo haga, mis compañeros van a firmarlo, además de que vamos a buscar el apoyo en otros compañeros de allá, y los que son más viejos, como Hanley o Juan Julio, conocen inclusive más legisladores que nosotros, los nuevos, y también pueden buscar el apoyo, para a la hora de que nuestro proyecto tenga que levantarse la mano, pues no haya mayores dificultades, de manera, pues, que hemos entendido que en el conjunto, en la unidad, y el trabajo en equipo, yo creo que es que tendremos el éxito ahora en nuestra provincia, porque si nos ponemos a ver, muchachos, no es que las cosas se hayan dejado de decir, ni de pedir, lo que pasa es que hemos hecho mucho aislamiento, y una golondrina, ya lo sabemos, no hace verano, entonces yo creo que ahora, con esta nueva mentalidad de la unidad sincera, de la unidad sincera, no una unidad en poste, no una unidad en periódico, sino de la unidad sincera, yo creo que sí que podremos lograr lo que nosotros nos proponemos. Pues bien, como dice, nuestra querida diputada, ya electa, ¿verdad?, porque ya estamos seguros, y qué bien que yo quiero decir que sea de las manos de una mujer, porque por muchos años se ha estado esperando ya que la bandera la tome una mujer, y yo pienso que no debe de haber resentimiento, ni egoísmo, ni un dímite directo que sea una mujer, porque de hecho, dentro de los cinco, que sea una mujer esta vez, que lleve el mando, eso no tiene nada, porque durante muchos años lo han estado llevando hombres, entonces yo pienso que dentro de mano, y decir, no hemos sentido satisfechos que durante muchos años los hombres nos han estado, pues, representando en la sala. Esta vez le toca a una mujer, y qué bueno, y queremos decirles desde aquí, que deben de brindarle todo el apoyo necesario, hay que brindarle todo el apoyo necesario, no porque es una mujer, no porque está pujando para que Santana sea distrito municipal, sino porque cuando apoyen, o de una manera u otra, no están apoyando solamente a ideas, están apoyando a una comunidad que durante muchos años hemos estado pujando para que Santana sea distrito municipal, por las siguientes razones, que ya les hemos dicho, Frank y Ray, es lo sencillo, hay servicios que nosotros no los tenemos, pero que muchas veces, ese tipo de servicios se escapan, porque nosotros no estamos regularizados como un distrito. Ahora bien, ¿qué es lo más importante? Que muchas veces dentro de los tweets, dentro de la comunicación, hay personas que dicen que a Santana le faltan muchas cosas, pero vamos a empezar. Pero que para llegar a tantas cosas, hay que empezar por una, para tú subir hasta el término de la escalera, tú tienes que pensar por un peldaño, si estás caminando o no. Permítame, cortito, cuando hicimos la actividad, que no hace mucho, la actividad la hicimos días antes de las elecciones, 24, 25 de junio, no teníamos una estación de gasolina, y ya estamos a punto de abrir una estación de gasolina, no teníamos todavía una farmacia, ya teníamos una farmacia, no teníamos un centro de dispendio de pañales, ya lo tenemos, porque a veces nos dicen, no, que ustedes no tienen, pero Santana, señores, es que hay que vivir aquí, hay que estar aquí para que vean el desarrollo continuo. Pero déjame interrumpir de ahí, oye esto, pero aparte de eso, miren, yo estoy en este proyecto, porque yo creo, como creo en el de Santana, creo en el de Villacerro, miren, yo creo en la independencia presupuestaria. Vamos a suponer que los ayuntamientos reciben dinero per cápita, por cada uno de sus habitantes, que luego hay que trabajar en eso para que la gente cambie su residencia a los que no la tengan, porque eso le da fuerza al lugar. Entonces, en ese sentido, señores, si va a entrar un millón, entran dos, entran tres, entran al lugar, entonces, por menos que se haga, tiene que hacerse más obligatoriamente, porque un ayuntamiento, y ya estamos en el ciclo de la delegación efectiva, un ayuntamiento no puede siempre estar centralizado. Entonces, decir, bueno, miren, señores, eso va para Santana, entonces, ustedes tienen una cosa, les falta mucho, pero tienen una comunidad de hombres y mujeres trabajadores, una zona productiva eminentemente, productora de cerdo, de carne, de sus derivados, productos del campo. Entonces, yo entiendo, señores, que por uno se empieza, una cosa a la vez, vamos a armar el proyecto, vamos a armarlo bien motivado, cuando nos toque proponerlo, lo vamos a defender en la Cámara, el senador la va a defender en su Cámara, y vamos a ver qué se deriva de todo eso, y después de ahí echar para adelante, porque el desarrollo no se detiene, señores, no puede detenerse el desarrollo. Entonces, por un lado, tenemos que empezar. Así es. Entonces, de eso que se trata, agradecerle enormemente este tiempo, que yo sé que todos tenemos una agenda muy apretada. Gracias a ti, Aide, en nombre de todo el equipo, Ray, Ray, de verdad que, a veces no podemos estar todos, pero yo les digo, a donde hay tres, a donde hay medio de uno, ahí está Dios. y donde hay dos del equipo, ahí está el equipo completo. Aquí ninguno tenemos un protagonismo o algo que vamos a necesitar o algo que vamos a querer para el futuro, porque cada uno trabajamos, o sea, cada uno somos profesionales en diferentes áreas. Entonces, todo lo que estamos acá, hoy en día, trabajamos, tenemos negocios, Frank está en la hotelería, Ray está en la farmacia, aquí está el profesor, o sea, de una manera, aquí está el líder. O sea, que de una manera u otra, nosotros, si nos ponemos a esperar el futuro de Santana, tal vez no nos va a pertenecer a nosotros, le vas a pertenecer a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la futura generación que viene un camino. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos dejarle a esa generación? Queremos dejarle un Santana totalmente moderno, un Santana más organizado, un Santana con aún aquellas calles que no tienen nombre. Estamos trabajando, aprovechando la oportunidad para que esta calle y a un liceo que se va a terminar con Dios por delante, estaba la constitución de esta parada, decía un compañero, pero que se le ponga el nombre del profesor Martín Cruzado Paulino. El padre de la educación. El padre de la educación en Santana. Entonces, yo pienso que esa calle, principal de ese tramo, debería llevar su nombre y un liceo. Que eso, ya eso se empieza a coger forma. Es imposible que en este tiempo un ser humano no pueda recibir una remesa directamente en su casa en Santana porque no puede dar el nombre de la calle al momento que les llaman de la gente. Aún no la tenemos. No tenemos calle nombrada. Aquí, donde tenemos tantas personas que viven fuera, con este servicio que se hizo muy útil en la pandemia, de enviar remesas directamente a tu casa, que se está en el otro día porque no tenemos nombre de la calle. No tenemos nombre. Esas son cosas que trasladarse a la ciudad, trabajarse a la ciudad, y muchos de los inversionistas, por tal motivo de falta de seguridad, no terminan de hacer una inversión que obviamente desarrolla la comunidad por completo, porque ya aquí hay, aquí se está haciendo ya, por ejemplo, un turismo, se está haciendo, por ejemplo, un turismo interno, que se está llevando a cabo de inversionistas, pero necesitamos, por ejemplo, que a través de que Santana se convierta en un distrito municipal, pues entonces vienen lo que son los inversionistas, van a invertir más porque hay más seguridad, vamos a tener un cuerpo de bomberos, pero vamos a tener una estación de policía porque no la tenemos. O sea, la tenemos pero muy lejos de lo que es el centro de la comunidad de Santana, que viene siendo prácticamente este. Entonces, yo digo que los inversionistas van a invertir más, según Santana vaya desarrollando, la gente va a tener la seguridad. Se sienten en seguridad. Sí, porque nadie invierte en un lugar que se siente inseguro. Pero si ya ellos ven, claro, ellos ven que hay una recogida de basura formal, ya ellos ven que todas las calles están señalizadas, ya ellos ven que, ah, ustedes dan un presupuesto participativo para la jatera y contener de tal o cual sector o paraje o qué sé yo. Entonces ya las cosas cambian. Así es. Nueva vez, gracias a ustedes. Gracias señores, de verdad que para nosotros es más un placer que Aide no haya visitado dentro de una agenda y que me haya sorprendido. O sea, Aide no se anunció que me pueden recibir. Tomando la iniciativa. Tomando la iniciativa. No, no la llamamos para nada. Aide llamó, comunicó y yo no sé qué hacer yo que el grupo se encargó de reunir parte del equipo hoy en día bajo una llovizna, pero aquí estamos. una bendición. Bendiciones. Gracias. Gracias.